Hola, en el vídeo anterior te mostré cómo mirar una obra para elegir qué elementos destacan y sirven como inspiración. Hoy te muestro el proceso técnico para hacer los pendientes basados en este diseño. Recuerda que los colores que había elegido los había conseguido mezclando algunos colores sacados directamente de los paquetes. Y la forma general la había obtenido desde las curvas que creaban las olas. Aunque los dibujos ukiyo-e son planos, creo que en este caso voy a optar por dar un poco de volumen. Para eso he pasado las curvas que ya había dibujado por una impresora de corte y he cortado las formas sobre estos plásticos. El primer paso será decidir en qué color trabajaré cada una de las partes de la ola. Elijo cada uno de los colores y hago una lámina en una posición fina de la máquina de pasta, en este caso en el número 5 de la máquina de pasta de Cernit. Coloco la plantilla sobre la lámina de arcilla y le doy la vuelta. Con un buril de punta de bola doy volumen a la pieza. Coloco la pieza sobre la superficie que luego llevaré al horno y recorto. Giro la plantilla para obtener la imagen en espejo y recorto. Y repito los pasos anteriores para obtener dos figuras iguales, pero que presentan una simetría en espejo. Repito estos pasos para cada una de las formas y colores hasta tener todas las piezas. Sobre un papel de horno voy colocando cada una de las partes de la ola. Se pueden usar los dedos y una herramienta de modelado. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando están todas las partes bien adheridas, hago una lámina en una posición fina de la máquina de pasta. Sobre esta lámina y con mucho cuidado voy a dejar caer las piezas de la ola. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, y usando un bisturí bien afilado, recorto todo el contorno. ¡Gracias! 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 la fornitura. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Portley daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Y ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre muchas gracias por verme. Gracias por ver el video.